Mi cartel que ya tituló análisis de la multoresistencia en manglares ariotropicales de Baja California Sur, determinación de residuos de antibióticos, indicadores microbiológicos y bioprospección de productores de antimicrobianos, en el trabajo que está bajo la dirección de la doctora Guadalupe Virginia Nevarez. Entonces, como sabemos, en las últimas décadas se ha estado verificando un aumento en las enfermedades relacionadas con la resistencia a múltiples fármacos por parte de las bacterias. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2050 se estima que pudieran llegar hasta los 10 millones de puentes anuales, lo que la convertiría a las enfermedades de multoresistentes en la principal causa de muerte a nivel mundial y que esto también traería consigo una reducción del Producto Interno Bruto Mundial del 2 a 3.5% y lo que implicaría un costo de 100 billones de dólares americanos. Los ecosistemas naturales no clínicos juegan un papel fundamental en el origen y la evolución y lo que es la diseminación de la resistencia a los antibióticos. Un ecosistema típico donde se lleva a cabo este fenómeno de la creación o el surgimiento o el enriquecimiento en un microorganismo multiresistente es el caso justamente de los manglares, los cuales se caracterizan por estar cercanos a asentamientos humanos e incluso a lugares donde se llevan a cabo actividades ganaderas o agriculturas que son por lo general grandes consumidores de antibióticos y donde estos se usan en ocasiones de forma abusiva, lo cual hace que estos se encuentren en concentraciones que permitan una presión evolutiva sobre los microorganismos sensibles y entonces ahí se enriquezcan y se ocupen los microorganismos resistentes en el nicho que ocupaban antes los microorganismos sensibles o las bacterias sensibles. Además, los manglares están considerados como ecosistemas que poseen gran importancia por su alta productividad y también por los diversos servicios ambientales que estos proporcionan. De ahí que en este trabajo se plantean como objetivos identificar la presencia de residuos de antibióticos a partir de muestras de sedimentos de los manglares, aislar y identificar microorganismos productores de antibióticos a partir de estos sedimentos y establecer indicadores relacionados con la problemática de la multiresistencia a antibióticos considerando a los residuos de antibióticos y los microorganismos multiresistentes presentes. En la figura se muestra lo que sería el resumen de las etapas de la metodología que se llevarán a cabo en este proyecto de investigación que consta fundamentalmente de tres etapas. Una primera etapa que consistiría en la identificación de residuos de antibióticos en las muestras de sedimentos una segunda etapa que sería la identificación o la bioprospección de bacterias productoras de antimicrobianos aisladas a partir de los sedimentos y una tercera y última etapa que constaría de la recopilación de la información tanto de bacterias multiresistentes como la presencia de genes de resistencias antibióticos en estos sedimentos para la generación de indicadores del estado de conservación de los manglares estudiados relacionados con la actividad antropogénica y estos contaminantes emergentes que sería el caso de los antibióticos. Se puede apreciar también lo que serían las etapas de la identificación de los antibióticos, los residuos de antibióticos, la cual consta o se divide en dos etapas también fundamentales. Una sería la extracción de los residuos de antibióticos de la matriz del sedimento y por último, bueno, la determinación de la presencia y la cuantificación de estos mediante técnicas analíticas. La primera sería la extracción, se regresaría mediante extracción sólido-líquido y se llevaría a cabo una posterior concentración mediante cartuchos de extracción en fase sólida para posteriormente utilizar como técnica analítica la HPLC y condensación por ultravioleta. En la parte inferior de la figura se observa un diagrama que representa cómo se llevaría a cabo la bioprospección de los productores de antimicrobianos. En este caso se llevaría en primer lugar, aunque prácticamente no se puede apreciar en la figura, la etapa de aislamiento de los microorganismos en la obtención de los cultivos puros. Esto posteriormente se llevaría a cabo la caracterización desde el punto de vista macro y microscópico, tanto en morfología celular como en morfología de las colonias. La selección cualitativa preliminar de las cepas que presentan actividad antimicrobiana se llevará a cabo posteriormente la semipurificación de los extractos y la selección de las mejores cepas. Estas mejores cepas se caracterizarán tanto desde el punto de vista bioquímico como se llevará a cabo la identificación molecular. Y por último, un experimento, un diseño experimental para llevar a cabo la optimización de la producción de los antimicrobianos. Y bueno, a modo de conclusión, son los que aparecen ahí, ¿no? Que el aumento de la conciencia de verdadero valor de estos ecosistemas ha llevado a renovar los esfuerzos para su protección y restauración y que un análisis del fenómeno de la multiresistencia de los mismos permitiría obtener indicadores de las condiciones de conservación de magna relacionadas con el impacto de la actividad antropogénica sobre estos y paralelamente la búsqueda de nuevas fuentes antimicrobianos contribuiría a la lucha contra el flagero que constituye la problemática de la multiresistencia. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Procedemos a la ronda de preguntas.